Oye Willy, ¿cómo escuchas esto, loco? Se oye bien, se oye bien, güey Otra vez, güey Aquí ¡Ándale! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, no más! Y en New York Puro jombaje Carmelo Reyes Lázaro Mi cumbia mexicana, señores, ya llegó Mi cumbia mexicana Tengo cantando en nombre de toda mi nación Para toda la raza Bailen chamacones, bailen mis chamacones Tómense una chela con tequila y rompope Bailen chamacones, bailen mis chamacones Tómense una chela con tequila y rompope Ahora ya, ahora ya Bájale, bájale, bájale Y en el centro de Los Ángeles ¡Aborra! Bailen chamacones, bailen mis chamacones Tómense una chela con tequila y rompope Bailen chamacones, bailen mis chamacones Tómense una chela con tequila y rompope Bailen chamacones, bailen mis chamacones Tómense una chela con tequila, rompope Bailen chamacones, bailen mis chamacones Tómense una chela con tequila, rompope Y en Santo Tomás Chaucla Poro, botaje, cándale Y ya se va Gracias por ver el video